Exactamente a las 10 y 59 de la noche entraron Diosdado y Freddy al último piso del Hotel Lido de la ciudad de Caracas y a las 11 y 2 de la noche del 22 de enero de este año 2019 ingresó el señor Juan Guaidó acompañado del señor Roberto Marrero, secretario de la Asamblea Nacional en Desacato. Adelante, video. Bueno, fíjense bien, a las 10, mantén la imagen rodando para que Venezuela pueda ver hasta qué nivel llega la intención mentirosa, falaz de esta ultraderecha venezolana. Piden una reunión, piden expresamente hablar con Diosdado y con Freddy. En efecto, Diosdado conversa con el presidente y el presidente le dice sí, bueno, ve, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. A las 10 y 59 de la noche del reloj, ahí se puede ver, del reloj del Hotel Lido entran Diosdado y Freddy.